La tengo en quinta, aproximadamente voy a 30 millas por hora, la revolución está como en 1100, ¿alcancen a escuchar? Ahí se escucha ese ruido en la transmisión. Ahora la tengo en segunda, aproximadamente 10 millas por hora, igual 1100, y ahí no se escucha el zumbido. Es posible que esta transmisión, miren como está toda bien chorreada, bien chorreada. El primer paso, vamos a revisar aceite. Se mira que la fuga está ahí por donde está la flecha y se mira la gota. Todo este aceite al parecer es de ahí, del otro lado está seco. El primer paso que voy a hacer, quiero revisar nivel de aceite, y el tapón viene siendo S17. La movidona está así, mi cliente me comenta, oye Sergio, fíjate que mi camioneta en quinta anda haciendo un ruido muy feo, y ustedes ya lo escucharon. Dice como que en cuarta también. Y yo aquí al estar revisando, pues se mira que está pero bien bañado. Es posible que no traiga aceite, es posible que con aceite se solucione el problema, pero como trae esa fuga, pues a lo mejor va a seguir tirando. Aquí hay de dos sopas, que le arreglemos el problema de la fuga, le pongamos aceite y se solucione. Y la otra sería de que sigue el zumbido. Para saber entonces, pues necesitamos forzosamente ponerle aceite. Pues le metí el de este y fíjense en qué, que sí trae un poco. No está tan, así que yo diga, le falta mucho, ¿qué le faltará? Porque si sí está marcando, un litro aproximadamente, tal vez. Así como estaba de chorreada, pues mi primera impresión fue que no iba a traer aceite, pero sí trae. Mínimo le ha de faltar como un litro. Yo dije, nada, segurito que le falta aceite. Entonces, como nomás entre cuarta y quinta zumba, lo más seguro es que ya esté dañada esta transmisión internamente. Entonces, si me pongo y cambio el retén y sigue zumbando, a lo mejor no saco el problema. Como veo que le falta poquito aceite, le voy a poner y vamos a hacer una prueba. Y así salgo de dudas. A ver. Aquí la botella está bien larga. Ok, ya sí la dejo. Me voy a limpiar un poco, que me dejé toda la mano bien chorreada. Aquí tengo un litro en la botella. Miren. Voy a sacarla. Le puse aproximadamente media botella y no tira. Quiere decir que sí le falta más. A ver. Se lo voy a poner todo. Ok, ahí está tirando. Exactamente un litro es el que le faltaba. Pongo el tapón, lo aprieto. La enciendo y le metemos quinta. Neutral. Se escucha bien. Primera. Esto lo estoy haciendo sin pisar el acelerador. Tercera. Cuarta. Qué ruido tan horrible, escuchen. Quinta. Puse el clutch. Ahí estoy en cuarta. Los primeros cuatro, todo bien. Pero quinta. Ahí está quinta. No. Ahí lo estoy acelerando un poco. Se escucha feo, feo. Esa transmisión. Canal uno. Canal dos. Y canal tres. Aquí tengo el poderosísimo Stelman. Canal uno. Vamos a subirle. ¿Ven la señal? Canal dos. Canal tres. Malas noticias, compañeros. Hasta aquí se escucha rojo. Se me cayó. Pero ahí está. El canal dos no miente. Soy el portador de las malas noticias. Esta transmisión o se arregla o se pone una usada. Esta transmisión o se arregla o se pone una usada. Que tal. Que tal. Porque tal. . Rollo. Hasta hoy. TAY.